Jajajajaja Nada de miedo a ver, a ver, a ver a ver ¿Ves un poquito pa allá que lo he hecho? Vamos a ver Oye, revés no es latitud eh No me tocan de la pavita Mejaron lo que decía antes entre la salida de gas y la llama hay un trocito que yo puedo meter el dedo aquí y apagarlo ¿Vale? Está frío, no viene a la salida Tampoco me les des ideas para fábrica No metes los dedos en los sitios que queman Lo más fácil de aquí, antes que apagarlo con el dedo Y cortarlo de verdad Esto es lo más grande ¿Vale? Oye, esos videos, ¿eh? Yo tú nada, ¿eh? Yo tú no, yo... Yo mío Trabajando siempre sobre la válvula de salida Después de la llave directamente